Música Hola, buenas tardes A ver, ¿me oí bien? ¿A lo menos? Vale Hola, buenas tardes, bienvenidos al Castillo de Cala del Azúcar Os voy a explicar un poquito, así levemente, la situación en la que estamos, ¿vale? Esta es una situación, como podéis ver, muy estratégica El castillo pasó siempre de manos cristianas a manos moras En unos espacios de tiempo muy cortos Porque es un castillo, es muy difícil de tomar Por la situación geográfica que tiene Pero también es muy fácil de sitiar Por lo tanto, una vez que uno de los dos ejércitos estaban dentro Era muy fácil cortarle el suministro de agua y comida Y hacerlos salir del castillo En el momento que no podían beber ni podían comer Lógicamente tenían que abandonar el castillo para no morir de hambre Este castillo, como pueden ver, se ve sobre todo desde fuera Tiene una planta pentagonal Y en sus lados planos tiene dos torres redondas Eso se puede ver muy bien desde fuera Luego, en plantas tiene tres plantas Esta es esta planta, la planta primera Arriba tenemos otra Donde van a ver también un capítulo de órdenes militares Y abajo tenemos otra que se baja por esas escaleritas Que simplemente son dos habitaciones chiquititas Que se solían utilizar como almacén Esta situación, ¿por qué es así? Porque esto es una fortaleza defensiva Aquí la gente no hacía vida de palacio No hacía vida de realeza ni de nobleza Simplemente aquí estaban los soldados Que lo normal es que comieran todos juntos Y durmieran todos juntos Pues eso, pues como los militares no Echaban un jergón al suelo Y aquí dormían, aquí comían Por eso no hay dependencias, no hay letrinas No hay nada de lo que se pudiera considerar Que hay en un palacio No hay sala de nobles Ni hay torre del homenaje No hay nada de eso Como pueden ver, de un acceso muy difícil Precisamente para favorecer Que no pudieran ser invadidos Eso en cuanto a lo que es el castillo Vale, mejor El castillo y su entorno Luego, como pueden ver Nosotros ahora vamos vestidos muy diferentes O sea, como vais vosotros, ¿verdad? Vamos vestidos del siglo XIII El siglo XIII en la Edad Media Entonces las mujeres y los hombres En aquella época vestíamos muy diferentes Lo primero, vamos a tener en cuenta Que en aquella época Hacía como unos 10 grados menos que ahora Tanto en invierno como en verano Eso para empezar Por otro lado, también es cierto Que la vida, sobre todo de la nobleza Era muy diferente a la que tenemos ahora Las mujeres, por ejemplo O los hombres, pero sobre todo las mujeres nobles Ellas pasaban del castillo a la iglesia Y todos los que hemos estado en una iglesia buena De piedra, en pleno agosto Sabemos que allí dentro hace frío Y una mujer que se pasa Sentada las 24 horas del día Bordando en un castillo O rezando en una iglesia Pues tenía frío, por lo tanto Iban con muchas capas Luego aparte El sentido que tenían entonces Digamos de la decencia y de la honradez No enseñaban piel De eso no estaba bien visto Era pecado Entonces van muy cubiertas siempre Hasta los pies Y luego el pelo Que también se lo tapaban No solo como una manera De ir, digamos, más decentes Sino como una manera De protegerse el pelo El pelo no se lavaba tanto como ahora El pelo se estropea con el sol Se estropea con el aire Y si además no se lava Pues siempre hay que llevarlo cubierto Para que no se estropee Y luego, eso sí En el interior del palacio Lo que es en su casa En sus aposentos Entonces sí se lo descubrían Se lo descubrían Se lo trazaban Lo adornaban con flores Para poder lucirlo ¿Vale? Entonces, por ejemplo Vamos a empezar Con el vestuario masculino Los hombres llevaban Lo que es un calzón Se llama calzón Los tejidos siempre son De lino De algodón fino O de lana La lana para el invierno El algodón y el lino Para el verano Estos llevan lo que es un calzón Que como unos bolsos de ahora Que llegan por la rodilla Y sobre ellos llevan las calzas No existían los pantalones Hasta el siglo XV Nos inventa, digamos El primer pantalón Llevaban calzas Las de los hombres son largas Se sujetan a un cinturón Que llevan la cintura Para que no se le descuelgue Luego es cierto Que se hacía mucho calor Y si no era de alta nobleza Se las podían enrollar Y dejárselos como calcetines Por debajo de las rodillas Luego debajo llevan una camisa La prenda interior Siempre la tenían que llevar Una camisa blanca Y el calzón Y las calzas Eso es la ropa interior Eso es ir en cuerdas O paños menores Se llama paños menores Porque son los paños Que llevaban debajo Siempre en color claro Normalmente blanco o crudo Luego encima llevan La prenda básica Que es la salla Así ya iría una persona Digamos De un estatus bajo Un campesino Un comerciante Luego la cabeza Como las mujeres Siempre cubierto Llevan una crespina En primer momento La crespina Se utilizó para ponerse Con el almofar Que es la cota de mayo Que llevar en la cabeza Lo llevaba a los caballeros Para no enganchar el pelo Luego lo adoptó todo el mundo En general Es una manera de copiar Un poco al caballero Y encima Como la marlete Siempre se llevaba En este caso Es un gorrito De fieltro Se llevaba mucho Para los viajes Para dar un poco de sombra Para lo vivo Para que no te dé el sol Para que no te dé el frío Para que no te dé la lluvia Había distintos tipos Y este es uno de ellos Las mujeres Las mujeres Es básicamente lo mismo Que los hombres Con una pequeña diferencia Las mujeres Vamos hasta los pies Se llaman talares Son prendas talares Porque van hasta el suelo Hasta el tálamo Hasta el suelo La diferencia La camisa La mujer La llevamos Lo mismo Una camisa larga Como un vestido Igual Que llega hasta el suelo Luego llevo la salla Igual que la lleva él Y encima yo llevo un peyote Una prenda de lana Que es una prenda noble Es decir Cuanto más noble eras Cuanto más dinero tenías Más ropa llevabas Te viene la presión De que tiene mucha tela Cuanta más tela llevas encima Más noble eres Más rico eres Y es una manera también De demostrar Las mangas Lo mismo Las mangas Las damas Normalmente las llevaban largas Es una manera de demostrar Que ellas no tenían Que utilizar sus manos No tenían que trabajar Porque tenían que Se lo hiciera Todo el mundo La cabeza siempre tapada De diferentes maneras De taparse el pelo Pero el pelo Siempre tapado Se recogía con cintas Se recogía con coronas Bueno cada una Se hacía también un turbante Había muchas maneras De taparse el cabello Y encima del peyote Yo ahora mismo no lo llevo Pero bueno Encima de esta prenda Podría haber otra más Llamada brial El brial Es muy parecida a esta Con Va menos abierta Y normalmente Iba también forrada De pieles Era una prenda de abrigo Sobre todo esto Llevaríamos si hace frío La capa Lógicamente No nos hemos puesto capa Nos agobia mucho Luego dentro de que es más o menos La ropa es casi siempre igual Hay pequeños variantes Por ejemplo aquí mi compañera Como veis lleva el pelo recogido De otra manera El velo Y lleva A ver levanta el brazo Levanta Lleva lo que se llama Una salla encordada Esa es una salla Es una prenda noble ¿Por qué la lleva abierta? La lleva abierta Porque la gente De muy baja estofa Las muy pobres Muy pobres No se ponían camisa Entonces esto es una manera De demostrar Que ella lleva camisa De hecho su camisa Si enseñas el pecho Su camisa la lleva bordada Porque es una dama noble Entonces tiene tiempo Y manera De bordarse Y de adornarse Sus prendas Y hasta aquí Esto sería Digamos El vestuario Cristiano Y ahora El musulmán Diciere bastante de nosotros Y ahora mi compañero Os lo va a explicar Bueno ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno Básicamente Deciros que Digamos que La vestimenta árabe Estamos hablando Un poco de Árabe ya metido En la península ibérica En España Que llevan aquí Ya bastantes años Estamos hablando De que no son Los típicos árabes O los marroquíes Que te encuentran O del norte de África No son las típicos Bárbaras que te encuentran Por esa zona Bueno Antiguamente no eran Tan bárbaras como ahora Soy casi peor Pero bueno Básicamente estamos hablando De ya como Que llevan muchos años Aquí en la península Que se han ido Bastando las costumbres cristianas Y la rueda Y la rueda Y la rueda Es muy similar En muchas características Aún así Se traen muchas costumbres A esta zona Por ejemplo A la rueda Cuando vinieron A las casas Pusieron mucho En todas las casas Tienen fuentes Todas las casas En Andalucía Todos los tejados Van con patio amplio Por ejemplo Y tienen azoteas Planas Porque por ejemplo Se necesita mucho La luz del sol Y aprovechar el sol Mientras que en el norte Son todos los tejados de pico Para cuando nieva Y hace muy mal tiempo Y demás Mientras que en el sur No se necesitaba eso Está en su costumbre Y su ropa igual Está en su ropa Pero siempre Empiezan a cambiar Ciertos tejidos Por sobre todo Por ejemplo Empiezan a usar más lana Porque siempre hace más frío Subiendo para el norte Por eso quedaron a media altura Dijeron que por maravillas Estaba muy bien Y cuando subieron Empezaron a adaptar Todas las crespinas La ropa de los cristianos Igual que los cristianos También adaptaron parte De los musulmanes Digamos Eran Básicamente Los vestimientos También llevaban Muchas capas encima Llevaban Una especie de calzón debajo Igual que los cristianos Llevaban también Una especie de pantalón de hino Muy abombachado Muy ancho Pero no como los de danza Del viente No son Gigantes tipo ladino Digamos Era sobre todo de hino Comodo, sencillo País ligerito El calzado No suele ser de punta De estos tan alargados Ni botas de punta tampoco Era un calzado sencillo O babuchas sencillas Pequeñas y cortitas Cuando iban a caballo O por ciertas zonas Llevaban rastrojeras Pero realmente Era un calzado sencillo Y cómodo Máquina para la ciudad O si era para el campo O para la montura Luego la ropa Aparte de eso De las túnicas Que eran de interior También bastante ancha Casi todo el lino Algodón Sobre todo por la zona En la que estaban Y se tallaban aquí Lana ya en algunas partes Del norte Y seda Pero claro La seda se utilizaba Sobre todo de interior O como camisa de interior Si fuera una túnica de seda Si fuera una túnica de seda Digamos que deja mucho que ver Demasiado que ver Se utilizaba sobre todo Como una pinta de interior Y por fuera Como una segunda ropa Digamos por dentro Que no se veía Más cómoda Más ligera Y más cara Mucho más cara Mucho más cara Y menos asequible Sobre todo para los cristianos Por suerte Podría hacerlo Árabe Tira un gran comercio Y permitía muchas cosas Tanto en especies Como en telas Y en general Llevan de encima de la túnica Una especie de ayuva Que tenía un corte más ancho Más largo por debajo Que una túnica sencilla Manga más anchas Y ensanchadas Y luego muchas veces Si se han fijado Se ven muchas veces Ven unos típicos árabes Que llevan un túnica muy grande Y un turbante poco más Y no se ve nada Y dirán Si ese hombre ahora Se quiere se bajar Se quiere echar una cervecita Aquí abajo ¿Cómo lo hace? Pues porque debajo Aunque no lo viesen Llevaban luego Debajo de todo De la ropa de la tela Llevaban los cinturoncitos Llevaban el bolsito con monedas Llevaban los pequeños utensilios Por eso nunca se ve Porque lo llevan debajo Se protegen con muchas capas de tela Tanto sea para el frío Como para el calor Por eso a simple vista No se vean ese tipo de cosas Luego también llevan Este tipo de bolsitos Sencillos De tela Con bandas hechas Con telar de tablillas Con la costura Llevan diferentes formas De llevar las cosas La prenda La ropa Incluso los turbantes Los turbantes Siempre la cabeza tapada Siempre tienen que ir Correcto en todos sitios Incluso en toda la casa Y las mujeres Llevan de dos a tres pelos El interior Para sujetarse el pelo El exterior ya Para darle forma Y vistosidad Digamos Y siempre para poder Estar pase adecuadamente En los sitios donde iban Las túnicas Aunque lo llevan aquí Ahora mismo un poco sujetado Por comodidad O por trabajado Para hacer cosas Siempre era muy muy ancha La manga igual Esta es una túnica sencilla Pero en realidad Llevan doble O triple Y muy ancha también Y al igual que por eso Utilizaban también Muchas ceras También echaban Mucha tela ligerita Por las zonas Pero donde venían Las costumbres Donde llegaban Una forma sencilla De explicarlo Por ejemplo Mi novia gallega También se hace estas cosas Y cuando voy a verla Yo me congelo Tengo cinco túnicas de dino Y una de algodón Ella tiene cinco de algodón Y una calcetina Que suena así de gordo Y tiene solo una de dino Sencillita Esta hoja es como La distancia de aquí y allí Y la diferencia Que tiene vestimenta Es la lógica Y eso es la costumbre Por ejemplo Incluso en los templarios Hospitalarios Cuando se bajaron A reconquistar Jerusalén y toda esa zona Se ven muchos cuadros O objetos En los que salen Conturbantes Básicamente Porque el calor que hacíamos Al final Es una forma de protegerse Y da igual A quien reace O lo que haga Pero donde más Tienen que adaptarte Y lo quieren Luego por ejemplo Esta prenda Es un albornaz Como digamos Como el albornaz De salir de bañarse Básicamente Ancho Cómodo Para protegerse Un poco del viento De la arena Del tiempo Digamos también Incluso para protegerse Y van luego por debajo Por la cota de malla O una curaza A veces se ven simplemente Con una lanza Y una túnica gruesa Ancha Le digo como lo otro Los ven muy ligeros Por debajo Llevan un acolchado Llevan su cota de malla Llevan sus protecciones Aunque por fuera Se lo vean Una túnica muy ancha Y muy grande Que no van tan A los locos Digamos Que los tontos Tampoco eran Y luego por ejemplo Pues aparte De esos turbantes Como hallaban Hasta los que usaban La cantidad Por ejemplo La media Aparte de la cuna Más cómoda Más chiquitito Tenía que ser Entre 7 y 9 metros Una tela muy fina Ya sea seda Una lana muy suave Tira desde allí Por la punta Y tiene que ser Entre 7 y 9 metros Y la única forma De que se puede utilizar Realmente bien Y doblar Y adaptar Es que sea realmente fina O sea Un pañerito de aso Que se pone así Tira y atadito Como que cómodo Pero que realmente Esto le permite Hacer mucho juego Le aso de mi manera Por eso es Mide de forma Desde el nudo sencillito Al cajillo Pone solo uno mismo Hasta poner solo en forma De toareg Muy sencilla también Como lo verán En muchos sitios Que prácticamente Como los desiertos Las 4 o 5 veces Primera va a ser un churro Porque básicamente así Básicamente Estaría mordisco con esto Pero ya Poco a poco Se va a tirar Cuando se apieta Toda esa tela Se queda en nada Es lo que permite Trabajar con la tela Si fuese muy recia Ni se agarraría Ni haría fuerza Ya vamos haciendo presión Y se puede Ir subiendo y bajando Con fuerza Para que Haga la forma Y se agarre Para que proteja Tanto la cabeza El pelo La nuca Y lo que se necesite Una vez colocado Y presionado Se ajusta Y eso hay que dejar Las bandas Tal como uno necesita Más recogida Más alargada Ensancharlo Abrirlo Para tapar O cualquier cosa Se me ocurre Y me hace mucho mundo ya Y ya se puede manejar uno Como quiera Pero para eso Tiene que ser muy grande Entre 7 y 9 metros Es lo único que permite Jugar con él Por eso la gente Como dice Es que no se puede No es que no se ponga Es que es una telita Que pone papayuel Pero más de eso No se puede trabajar Y esto es básicamente Como se podían poner así Vale Ahora a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!